¿La mirada de Dios en esta mañana será tu mirada? ¿Cuál es la mirada que estás poniendo en el día, en esta mañana? ¿Cuál es la mirada que vas a poner en tu trabajo, la mirada que vas a poner en tu familia, la mirada que estás poniendo sobre tu propia vida, la mirada que estás poniendo en Dios? No olvidemos en esta mañana que la mirada de Dios es una mirada de amor, es una mirada de compasión, es una mirada de misericordia, borra de tus palabras y deja de decirle a la gente que Dios castiga, Dios exige, pero Dios ama profundamente y no se detiene a mirar los lunares ni los defectos de nuestra vida, como nosotros a veces nos desgastamos tanto mirando los defectos y los obstáculos y las debilidades de los demás, en vez de mirar la bondad del corazón, ahí es donde Dios detiene la mirada, Dios te está mirando con misericordia, tienes debilidades, hemos cometido pecado, hemos tenido dificultades, hemos cometido errores, pero Dios no detiene su mirada, está esperando es tu corazón blandito, arrepentido para abrazarte con misericordia, hoy yo te invito para que tengas la mirada de Dios, la mirada de Jesús que es una mirada de misericordia, sobre aquel que se ha equivocado, sobre aquel que ha cometido errores, sobre aquel que está triste, una mirada de misericordia sobre aquel que está pasando necesidad, que tiene hambre, que estira una mano para decirte ayúdame, una mirada de misericordia sobre aquel que está triste, que le ha perdido el sentido a su vida, que ha perdido la esperanza, una mirada de misericordia sobre aquella persona que te cae gorda, que no te cae bien, que uno todos los días, no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero a veces uno mismo se bloquea su vida y empieza a distanciar su corazón de Dios, cuando solo su mirada es hacia los defectos de las personas, pídele al Señor hoy en esta mañana, para que vivas un día en paz, pídele una mirada de misericordia, primero para tu vida, para que no te des tan duro sobre los errores que cometes, sino que mires que Dios mira en la bondad, y puedes superar aquello que para ti puede ser imposible, porque para Dios no es nada imposible, mirada de misericordia con aquellos que te rodean, mirada de misericordia incluso con aquellos que no conoces, inicia positivo.